Ahora dejó, y aquí se viene Ronaldinho, va a ser magia Ronaldinho, que bárbaro Allí se viene, Oscar Tardelli, Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho Escapó Ronaldinho y aquí viene el quinto gol, eh Ronaldinho, 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 que magnífico Que bárbaro, como no fue gol, que bárbaro Es increíble lo que ha hecho este hombre Vean ustedes, no tengo palabras, eh No, hagamos silencio, que la gente disfrute Ahora sí podemos hablar, ¿ya? Aplaudimos, ¿qué hacemos? Estoy asolado, cabrón ¿Yo le voy a decir algo? Estoy tentado a cambiar la figura